Buenos días jóvenes hoy seguimos con lo que es programación y base de datos haciendo breves repasos de los controles para el formulario que hemos estudiado así que vamos a desarrollar hoy un programa un formulario para lo que es el registro de calificaciones para esto ya tenemos nosotros avanzado y te voy a explicar cómo desarrollarlo y cómo introducir los códigos bien entonces aquí tenemos el formulario como vemos ya está avanzado si yo lo ejecuto funciona de esta manera el nombre de cualquier estudiante importa el valor que pongamos lo que sí es importante por ejemplo está la notatura en la parte de arriba donde vamos a ingresar curso por ejemplo primero segundo tercero perfil informática o contabilidad y acá en paralelo elige cuál de los dos en asignatura si aquí escogemos de una lista que se encuentra en una hoja de excel puede que aquí si ustedes tienen el excel pueden practicar coge una asignatura y mestre cuál es el que va a ingresar ahora si se dan cuenta cada estos son controles que hemos estudiado verdad entonces aquí tenemos los opción botón ahí tenemos tres grupos de opción botón grupo de curso el grupo de perfil y el grupo de quimestre ok estos son cajas de chequeo y este de aquí para la asignatura es un cuadro combinado un combo box por lo demás son etiquetas y cajas de texto para primer parcial para segundo parcial la promedio del de los dos parciales que estamos trabajando ahora para el examen son etiquetas y cajas de texto entonces y el botón de calcular promedio y el botón de salida para la parte de los resultados en la parte de abajo tenemos parciales hacia el 80% parcial el 20% el examen y el promedio como salida como resultado bien entonces como decía aquí en esta parte cuando nosotros ya hemos puesto el caption de cada option botón en la parte de las propiedades donde usted ve en la parte izquierda donde dice group name aquí vamos a la parte izquierda en las propiedades donde estoy señalando group name dice curso ese es el nombre de el grupo de las tres opciones en segundo curso si se encuentra grupo el mismo nombre en tercero el mismo nombre ahora para acá para perfil le cambiamos el nombre del grupo y para quimestre también es otro nombre del grupo si no le asignamos al grupo significa que el opción botón escogerá una sola opción de todas las que hemos puesto ok en lo que es el combo box la parte de abajo puede ser acá road source aquí escribimos hoja 1 signo de admiración y el rango donde se encuentra nuestros valores que van a aparecer en este combo luego tenemos que más listo los nombres pueden ser los nombres txtp 1 para primer parcial txtp 2 le voy a poner para el segundo parcial txtpr 1 promedio 1 txtx de examen y los demás también tienen su nombre no para la salida txtp 80 pero que es parciales 80 txtp 20 promedio de 20% txt promedio quimestral promq o ven entonces todas las cajas de texto deben tener un nombre porque estos son utilizados en lo que es la programación donde vamos a codificar y a programar dentro de calcular promedio aquí está el código donde ustedes van a aplicar para calcular el promedio tenemos variables p1 p2 y ex que son examen van a tomar el valor numérico de la caja de texto p1 el valor numérico de la caja de texto p2 y éstas se sacan promedio en la parte de acá se saca promedio el 80% y el 20% el promedio quimestral es la suma del promedio del 80% más el promedio del 20% eso ya más o menos ustedes ya saben sino que aquí se está planteando el proceso que ejecuta y las salidas como ven acá con la función format la variable y el formato de salida presentamos el promedio del 80% el promedio del 20% el promedio de los parciales también se presenta y el promedio quimestral todo esto va dentro del botón de calcular y el botón de salir bueno conocemos que el botón de salir tiene solamente la palabra ENT ejecuto voy a coger cualquier asignatura semestre no importa lo que ingresemos aquí arriba ya vamos a ver por ejemplo primer parcial suponiendo que el estudiante sacó 7.5 en el segundo parcial por ejemplo mejorado 9 y el examen que es muy aparte por ejemplo que sacó 9 al darle clic en calcular promedio salen los valores 8.25 este está clausurado no pueden dejar aquí 8.25 que es el promedio de los dos parciales el parcial del 80% que es del 8.25 al 80% y el examen del 20% se suman los dos y me da el resultado del promedio inmestral así se calcula la calificación eso es lo que realiza nuestro formulario entonces para tu tarea es copiar ¿verdad? si tú haces la práctica no te olvides en una hojita poner esta imagen puedes capturarla y pegarla o puedes dibujarla si no tienes la computadora lo dibujas y también copias el código todo este código que necesitas para que funcione los cálculos y las salidas respectivas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.